En la Biblia Jesús tenía una manera muy concreta de hacer milagros y te la voy a explicar ahora en este video porque él en la última cena le dijo a sus discípulos los milagros que yo hago ustedes también los pueden hacer y aún mayores esto quiere decir que somos creadores de milagros y para poder hacerlos necesitamos conocer cómo funciona el método Silva porque también está en la Biblia así que ahora te voy a contar cómo funciona el método Silva y cómo está explicado en la Biblia y si estás tan entusiasmado como yo de conocer cuál es la relación entre el método Silva la ley de la atracción y la Biblia te voy a pedir que te suscribas, actives la campanita y me dejes un like porque estoy haciendo un montón de videos para el canal para ayudarte a entender toda la ley de la atracción entonces bien, ¿qué es el método Silva? es un método de ultracontrol mental que desarrolló José Silva y que nos permite tomar el control completo de nuestra mente es decir, que lo que logramos con este método es bajar las ondas cerebrales del cerebro porque como ya te conté en este video de acá sobre la meditación hay distintos grados de ondas cerebrales el ser humano se mantiene constantemente en ondas beta y con este método de José Silva lo que hace es permitirte bajar a ondas alfa es decir, tener la cabeza mucho más tranquila, con mucho más claridad lo que hace esto es empoderar la mente el método Silva es una técnica de visualización avanzada yo te expliqué anteriormente en este video todo lo secreto de la visualización creativa pero lo que hace este método es ir un paso más allá es decir, que le agrega un paso a la visualización que te permite tener niveles de relajación mucho mayores y con estos niveles de relajación es cuando más funciona la ley de la atracción es cuando podés atraer ese deseo que estás buscando a tu vida es decir, que se trata de un proceso de meditación activa es una meditación activa porque estás involucrado, tu cabeza está generando conscientemente imágenes para que puedas después manifestarlas a diferencia de la meditación pasiva en la que solamente te enfocas en el momento presente y vivís el momento en esta meditación vas un paso más allá y tomás parte definís conscientemente qué es lo que querés atraer y lo atraes a tu vida de hecho, la gente que participaba en los talleres que hacía José Silva podía llegar a la práctica a funciones de telepatía es decir, lograban niveles tan altos de relajación y de conexión con el universo que eran capaces de detectar enfermedades en personas que no conocían y esto fue comprobado por el mismo José estadísticamente es decir, que no había ninguna posibilidad de que esto fuera un error la gente que utiliza el método Silva genera resultados esto también te ayuda a controlar el estrés, mejorar el descanso y aumentar la creatividad es decir, que cuando practicas el método Silva llegas a un estado de ensoñación llegas a un estado en el que estás casi dormido y es ahí cuando tiene el mayor impacto la ley de atracción porque cuando vos lográs vibrar en la realidad que estás buscando manifestar sin un ápice de tu mente subconsciente que te esté saboteando es cuando efectivamente eso que estás buscando llega a tu vida así que logrando estos niveles de concentración podés atraer lo que sea lo que quieras y lo que sea que estés buscando porque si no lo sabías la ley de la atracción está en la Biblia como te dije al principio Jesús nos decía que somos creadores de milagros que podemos hacer milagros y cómo hacemos esos milagros también está en la Biblia porque Jesús dijo todo lo que pidas en oración creyendo que ya lo tienes lo recibirás y ahí estaba la clave de la ley de la atracción la esencia creyendo que ya lo tienes cuando uno cree que ya tiene ese deseo que está buscando manifestar actúa y vibra de manera natural en ese deseo y el universo es el que se encarga de traer ese deseo a tu realidad entonces ¿cuál es la clave para lograr estados de meditación? estados alfa según el método Silva la clave está en elevar los ojos hacia arriba en 20 grados es decir así cuando hacemos esto y sostenemos los ojos mirando hacia arriba a 20 grados la mente entra automáticamente en un estado de hipnosis en un estado de relajación y es ahí cuando eliminamos los pensamientos subconscientes y como te decía esto también está expresado en la Biblia porque en la Biblia Jesús antes de hacer cada milagro él miraba al cielo y agradecía de antemano por ejemplo en Marcos 7 el milagro que hizo Jesús fue sanar a un sordo y en él te detalla la Biblia que lo que hizo Jesús fue levantar los ojos al cielo y decir con autoridad ábrete y automáticamente se le abrieron los oídos al sordo es decir que Jesús estaba aplicando lo que luego científicamente se vino a llamar método Silva hay otro pasaje en Juan 11 que habla de la resurrección de Lázaro y aquí es cuando Jesús llegó al sepulcro de Lázaro todo el mundo lo haba por muerto incluso tenía mal olor ya como si hubiera muerto y es cuando Jesús aplicó la máxima de la ley de atracción él respondió no recuerdas que si crees puedes ver la gloria automáticamente levantó los ojos al cielo dio gracias por anticipado dijo gracias padre porque me has oído y pidió que retiraran la piedra automáticamente Lázaro salió de ahí con vida así que en la Biblia es donde podemos aprender de manera concreta cómo funciona la ley de la atracción para poder utilizarla en nuestra vida y si querés conocer más técnicas de la ley de atracción para poder manifestar ese deseo que estás buscando atraer a tu vida entonces tenés que mirarte este video que te dejo acá en pantalla que te va a aportar una técnica extraordinaria para que puedas atraer eso que estás buscando